Dicen que la mala fortuna no entiende de justicia ni de compasión. ¿Dónde estamos? Ni idea. ¿Quién eres? No lo sé. Tenemos que movernos. Yo creo que si vamos hacia allá, lo encontraremos, ¿no? Porque tengo la sensación de ser el único que no entiende nada. La mala fortuna solo entiende de sí misma y de la despreocupación del dolor que puede causar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierta! Estamos en el mismo sitio, joder. Lo cierto es que ese dolor se propaga como la peor de las epidemias. ¡Estáte quieto! ¡Que te estés quieto, joder! ¿Alguien me puede explicar qué coño pinto aquí? ¿Tú quién eres? No tiene ninguna gracia. ¿Quién coño eres? Señor Costa, por fin. Bienvenido. ¿Tú qué le has dado a estos? ¿Esto qué coño es? ¿Quién nos está haciendo esto? Yo creo que mejor seguir sin dormir. Si nos dormimos seguramente volvamos allá. Creo que nos estamos equivocando. Ricardo, no puedes hacer como que aquí no pasa nada. Llevo tiempo observándote, viendo cómo escondes tu dolor. ¡Y sale con el dolor de cabeza! ¡Qué manía te ha dado con el temita, coño! ¿Manía de qué, joder? ¿Manía de qué? La mala fortuna siempre es el origen de una larga cadena de desgracias. Que solo generan dolor, dolor y dolor, allá donde llegan. ¡Ricardo! No voy a dar rodeos. Me están apretando desde arriba con tus resultados. Cero. ¿Cómo pensar en empezar de cero? ¿Cómo casi has llegado al final? ¡Mario! No sabemos qué haremos hasta que la sombra de la muerte no se cierna sobre nosotros, estrechando su cerco. Uno no sabe cómo lo asumirá. ¿Qué estás haciendo, Ricardo? ¿Qué qué coño estás haciendo, joder? Ni siquiera tras haber experimentado la muerte en la carne de tu carne. Tras haber sido arrancada tu felicidad de una salvaje dentellada, de un golpe certero, limpio. ¡Gracias!